Hoy es sábado en Cochabamba. Estamos yendo a Quillacoya a investigar cuáles son las chichas por allí. Hostia. Trufi 209 que nos llevarán. Vamos maestro. Los soldados son las chichas por allí. No hay. Mi navegó. Los soldados son los siluos son los mafos. Hino los moldes son losamitos lloristas. Cuandoятель a couple de años los приход � born y se acercándote. ¡Uy, caimita la aprendí! ¿Qué has pedido? Caimita, pues. Una chicha calmita de Don Justico. Vemos la cantidad de provisión que tiene Don Justico acá en la chichería más conocida de Pau Carpata. Vean cómo sale la espuma en ese chogo, la jarra tradicional de los Andes. ¿Usted es Don Justico? Sí, señor. Ah, un gusto. Siempre Charlie nos ha hablado de ustedes, de lo buena que es la chicha, de lo caimita que es. Bueno. ¿Qué tiene ahí? ¿Un título? Por eso lee. Ordenancia Municipal del Honorable Consejo Municipal de Quillacoyo. Esta es la sesión extraordinaria del septiembre, que al respecto de dicha convocatoria, Don Justico dedicado a la venta de platos típicos. Está reconocido, ¿no? Vamos a salir de la bomba. Es que hay una nueva jarra. Ya al atleta de presión, primera vez así, Duh misula. ¿En스, un poco de fumar porque? Sí, lo que voy a cerrar acá. Es que hay una tarjeta canción, con estos trajes ubicados, nos va a cumplir, los Wenn los to mares corazón, no Kylie teoop para decir que no. Tú me da está. Normal cameo. Estamos haciendo el popular paseo en la chichería de Don Coustico, donde la tarda alarga sus sombras. Entre los moyes y los maizales y las vaquitas. ¿A la vaquita? Ni de comer ni de beber a ti. ¡Ajate ancho, amiguito! ¿Te ancho? ¿A la vaquita? ¿A la vaquita? ¿Así? De Don Coustico. Debe ser el más alto de Quillacoyo, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Cuánto mítimos? Yo, 1,90. No, el de Quillacoyo más grande es el 230. ¿Ah sí? ¿2,30 en Quillacoyo? Sí. ¿Debe ser la leche de piel o qué tipo de alimentación? No, no. ¿Qué tipo de alimentación? No, no. 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 El trabajador se chupe lunes. Lunes de artesano. Sí. Está prohibido. Está prohibido. Lo han prohibido, pero la gente se ha amputado y ha dicho no. ¿Y el alcalde? Incluso el alcalde. Y el alcalde que es músico, porque él chupa los lunes los boliches de los escabeches. En Cochabamba hay una costumbre de comer escabeche los lunes. Y junto con el escabeche le cascas un casco. Acá es con Coca-Cola le vas a meter el escabeche. Así que está prohibido. Fue prohibido. Oye, hermano. No se aplica. No se aplica porque la gente y los boliches, que tienen mucho poder, lo neutralizan. Después de 50, 70 años se ha visto en Cochabamba que las chicheras se han vuelto a organizar. ¿O vas a decir que no? ¿Hace cuánto no sabía que las chicheras se organizaban y combatía una legislación municipal? Oye, sí, de verdad. Son toda una organización. Yo por lo menos los 20 años y más que he vivido nunca he escuchado que las chicheras se han organizado. Ahora sí lo han hecho. Una iniciativa de los mismos disques socialistas. Más una lógica demasiado moralista en impuestas huevadas. El lunes de... De Zapatero. De Zapatero. De Zapatero. Que era una... Por la condición del artesano, ¿no? Es el artesano que no depende de un jefe. Puta... El día lunes, chupa pues, porque... Por el inicio de semana. Es decir, para que le vaya bien... La semana. La semana. Es un derecho laboral reconocido por un patrón más... más taxativo, más... más vertical y más violento. Sobre entiende que los lunes no van a trabajar. Una victoria esta porque... Digamos, es la reivindicación del tiempo lento. Sí. O sea, porque juntas tenemos que reivindicar... Sí. Y además es un sabotaje a la ética del trabajo teológico occidental, Vicas. Porque para... El lunes tiene que ser el día más productivo. Vicas. Has trabajado... Como proletarias descansado todo el domingo. Y el lunes tienes que... Ahí estás fresco. Y el día lunes... Con la fuerza del trabajo renovado, Vicas. Vicas. Así que no me jodas. El lunes trabajar. Pero aquí en Cochabamba no me jodas. El lunes se chupa. Sí. Las chicheras y los parroquianos se han organizado. Han ido a protestar y han hecho que esa ley no funcione. Esa es la participación, digamos, ¿no? Porque las chicheras en un tiempo tienen un poder principal, Vicas. Han llevado... Oye, es que han llevado sus chichas al consejo municipal. Y se han hecho tomar casco al alcalde. Para la gente que... Salud, pues. Por lunes de casco servite. Ya, pues, por lunes de casco. Este es el casco. Estamos cerrando la chichería de Don Justico. Somos los últimos, ¿no, eh? Sí, no hay más. Son los últimos. Bueno. Nos vamos a ir ya, pues. Estamos saliendo de Don Justico. Después de varios shows... Aproximadamente... Hemos cerrado la chichería de Don Justico. Sí. Ahí se aleja. Literalmente hemos cerrado. Literalmente. Los más resistentes. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Pero no nos gusta la joda aquí. ¡Vamos pechinos pa' comerte!